Es para mí y para la Asociación Profesionales por la Ética un verdadero honor haber recibido de los organizadores del Congreso Mundial de Familias el encargo de presidir para todos ustedes esta sesión plenaria. Una sesión que a lo largo de la próxima hora vamos a dedicar a la libertad de educación, indudablemente un tema crucial para el presente y el futuro de la familia y de la sociedad entera. En una perspectiva, si me permiten ustedes, en cierto modo negativa, es decir, desde el punto de vista de las restricciones y las amenazas que la libertad de educación sufre en nuestro tiempo, es cierto que encontramos a lo largo del mundo realidades muy diferentes. Con todo, puede constatarse en los días de hoy una cierta tendencia a un mayor control por parte de los estados de la educación, olvidando el papel subsidiario que les corresponde. Y lo que no debe dejar de alarmarnos, una creciente intromisión de los organismos internacionales vinculados a las Naciones Unidas en las políticas educativas nacionales, especialmente en las naciones en desarrollo, para imponer, a través muchas veces de un burdo chantaje económico, los mitos ideológicos de la llamada nueva ética mundial, contraria a la verdad del hombre y profundamente antifamiliar y antivida. En España conocemos muy bien esta perspectiva negativa de la libertad de educación. El problema, sin duda, viene de muy atrás y es complejo, pero en los últimos años las familias y la sociedad civil españolas hemos sido agredidas en nuestra libertad de educación de muy diferentes maneras. En primer lugar, por la obligatoriedad para todo tipo de escuelas, de asignaturas y programas de educación cívica, de educación afectivo-sexual e incluso a través de materias de carácter científico, con una fuerte impronta ideológica, relativista y laicista. En segundo lugar, las restricciones en la libre elección por parte de los padres del Centro Educativo para Nuestros Hijos. ¿Cómo no las trabas a la educación religiosa libremente elegida por los padres en la escuela pública? La prohibición del homeschooling y, por supuesto y por encima de todo, la creación, a través de ciertos medios de comunicación masiva, de un ecosistema tóxico profundamente incompatible con cualquier proyecto educativo serio. No es solamente un problema de España. Las naciones hermanas hispanoamericanas sufren en estos momentos agresiones muy similares. Colombia, Argentina, México, Uruguay y países del entorno europeo, como es el caso de Suecia, tienen en estos momentos que movilizarse en defensa de la libertad de los cristianos para crear escuelas o para poder transmitir de manera voluntaria y libre en la escuela las creencias religiosas. En este sentido, permítanme que les llame la atención, porque así se me ha pedido, del desarrollo en estos momentos de un ejercicio del derecho de petición a la Comisión Europea por parte de la sociedad civil sueca, precisamente para pedir que se respete el derecho de los cristianos a estar presente en la escuela sueca. Tendrán a su disposición en el Congreso las hojas de petición, de las cuales hay ya muchas recogidas en pro de esta causa de los padres suecos. Afortunadamente, estas agresiones han provocado también, y este es un buen ejemplo, una respuesta de los padres que nos llena de esperanza para el futuro. Pero junto a esta perspectiva, en cierto modo negativa, de la libertad educativa, no podemos dejar de hacer presente en este Congreso Mundial de las Familias, que sobre todo se enfoca al futuro, una mirada en positivo. Si estamos de verdad convencidos de que, como no se cansó de proclamar el Beato Juan Pablo II, el futuro de la sociedad se juega en la familia y el de la familia se haya indisolublemente unido al de la entera sociedad. Si de verdad compartimos esta afirmación, es vital que las familias nos comprometamos a fondo con la educación de nuestros hijos. Que la libertad educativa sea defendida, sí, de manera firme, vigorosa, pero sobre todo que la libertad educativa sea ejercida. Ejercida de forma personal, de forma amorosa, de forma responsable, en beneficio de cada uno de los hijos que Dios nos ha encomendado y en beneficio del bien común. La familia, no lo olvidemos, queridos amigos congresistas, es la primera y principal escuela y, en estos momentos, la respuesta ineludible a la actual emergencia educativa.